En esta video reacción vamos a hacer un homenaje a un programa de radio que hace 10 años ya está fuera del aire en las ondas de amplitud modulada. Nos referimos a notitiempo. En tiempos otroras existían varios programas radiales en hora de la mañana, al mediodía, en la tarde, donde los locutores narraban los hechos más importantes que acontecieron en el país y a nivel internacional en un enlazo de una hora o dos horas con varias ediciones en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y eso lo llenó la gente de notitiempo, que fue considerado uno de los primeros noticieros radiales que surgió en 1959 hasta el 2014. Este era el noticiero Insidia con un fondo musical de la sinfónica. Yo creo que Chopin o Beethoven era quien tenía ese fondo musical. Así que vamos a escuchar la proclama con la cual se iniciaba todas las ediciones de este programa. Gracias por cortesía al youtuber aquí, por cortesía de otro youtuber. Vamos a escuchar aquí. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros. Señores, miren cómo era la voz. Miren la voz, señores. El que participa en la voz es Darío Aracena. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea con peligro al supremo recurso de la rebelión contra la ciudadanía y la opresión. Y ahí terminaba. Y entonces después, entonces venía y aquí comienza una edición más de Noti Tiempo. Así era que dice, así era que iniciaba. Señores, eso se, eso era una insignia que yo tenía. Eso era todo los, todo, cada vez que se iniciaba el programa de Noti Tiempo, esa era la insignia que ellos tenían que hacer constantemente todo el tiempo. Señores, eso para que ustedes vayan disfrutando. Vamos, entonces, esto está en YouTube. Ahí dice el locutor es precisamente, como le dije, Darío Aracena fue, esa es la voz. Él fue el locutor de Noticias, de Noti Tiempo y también la voz comercial de Radio Cadena Comercial. Entonces vamos a ver algunos de los titulares. Vamos a poner, vamos a poner los titulares. A donde está Darío Aracena y también Marino de Jesús. Ese es otro youtuber que pues yo creo que debe ser Marino de Jesús, hijos. Él tiene varios fragmentos de lo que fue Noti Tiempo. Señores, los que están viviendo en esta generación no saben cómo eran los noticieros, pero yo escuchaba esos noticieros en la mañana cuando uno iba, cuando yo iba para la escuela y cuando en el trabajo la gente encendía el radio por la AM. Eso era así, señores. Así que vamos a escuchar un poquito los titulares de esa época. ¡Oye eso! ¡El cuento de siempre! ¡Eso no ha cambiado nunca! Darío Narraba, después venía Marino, después Darío, después Marino, después Marino, después Darío. ¡Señores! ¡Eso se llama tener sincronización! ¡Eso se llama tener sincronización, señor! ¡Eso no es todo el mundo! ¡Eso hay que saber! ¡Había que ser locutores de verdad! O sea, hoy en día, hoy en día cualquiera puede ser locutor porque hoy en día hay un programista de computadora o tú puedes, ¡ay! que tú tienes ya el carisma. Para tú ponerte a sentarte a leer eso, tú tenías que coordinar bien. Porque, o sea, mira cómo esto es solamente los titulares y ellos están en su cuarto. Ellos tienen un minuto. ¡Oigan bien! ¡Un minuto! Ahí está el video. El video era un minuto treinta y nueve al segundo. ¡Óyeme! En un minuto y medio tienen ellos que dar todos. Mira todos los titulares que ellos han dado ahí. No, ahora vamos a escuchar la realidad del país en ese entonces. ¿De qué año fue esto? No especifica, yo creo que eso, yo creo que eso en 1993, si mal no recuerdo. Vamos a seguir y escuchar. El gran problema existe la necesidad de dar transparencia a todos los recursos que manejan las instituciones financieras. Rusia sigue reafía a abandonar los estados báuticos. ¿Le sorprende eso? Y hoy que estamos hablando de Rusia con Ucrania. Mira cómo estaba Rusia en los 90. La viceconsulta dominicana de Venezuela de Canela está para un ciudadano español con más de un millón de pesos. Y para los buscadores de oro sospechosos de afetinar a los indígenas y a los mami. Siguen y oyendo las críticas a la policía por los desacatos de las órdenes de libertad. Y por último se acaba el estado de salud de los restos desacatos a los que siguen viviendo en cuenta de hambre. Esta es la salida de noticias. Mire, esa es la actualidad noticiosa. Pero mira, fue exactamente un minuto y veinte. Entonces, vamos a ver qué es lo que ellos van a seguir después del viernes. Más noticias. Esto es una edición en hora de la noche. Señores. Estamos y esto creo que esto es de los 90. Principio de los 90. Oye, eso. Plaza Lama, el anunciante de Notitiempo. Ok, qué interesantísimo, señores. Voy a ver. Vamos a poner otro. Esto es un corto que también sacó Marino de Jesús con narrando algunas. Oh, míramelo ahí. Narrando la noticia. Y esto fue en 1993. José Audén y Marino de Jesús en Notitiempo. Pues vamos a escuchar, estamos en 1993. Señores, las noticias, lo que ustedes escucharon en los titulares. No hay nada nuevo de lo que está pasando ahora mismo en el 20-24. Y vamos a recordar la noticia. Esto es un corto. Vamos a ver. Notitiempo, el presidente de la asociación de representantes, agentes y productores farmacéuticos afirmó que los precios de los medicamentos se han incrementado entre un 7 y un 14% con los nuevos aranceles establecidos en el Código Arancelario. Pedro García Trozo recordó que siempre se había aplicado un arancel cero a la compra de medicamentos procedentes del exterior, al igual que a las materias primas. Sostuvo que ese criterio estaba concebido sobre la base de que se debe garantizar el acceso de la población a la salud. Expresó que desde hace dos años los precios de esos productos se mantienen estables por la instabilidad de la tasa de cambio. Pedro García Troncoso explicó que solo en algunos casos se han producido ligeros aumentos debido a la variación de algunas monedas europeas y el yen japonés con relación al dólar. Notitiempo, 735 minutos. Oye eso, este fue de la edición de la mañana. Para que ustedes vean, fragmentos de distinto horario. Primero escucharon ustedes del fragmento del del fragmento del mediodía y ahora están ustedes oyendo del fragmento de la mañana un corto de YouTube. Gracias a este parece que es yo creo que es nieto o hijo de estos locutores. Esto es una joya. Estas son cosas que es bueno que hay que preservarla para que las generaciones actuales y futuras conozcan lo que fue la locución dominicana y cómo eran estos noticieros que ya no existen en la actualidad. Y mira cómo era. Solo para dar el detalle de una noticia se ponían de acuerdo entre ellos dos. Se ponían Jorge y luego Marino, luego Jorge, luego Marino. O sea, ellos tenían que leer línea. Para mí que yo leía línea tras línea. Uno leía una línea, el otro leía la otra línea. El otro leía una línea y así sucesivamente. Después venía otro y le decía Notitiempo, la hora. Estaba hablando de 135 minutos de la mañana. Guau, ese es el noticiero de la mañana. Pero esto no termina aquí. Vamos a escuchar más titulares. Vamos a escuchar otros titulares aquí. Aquí viene otro. Otra más. Este es otro corto. Este es otro corto. Vamos a escucharlo. Notitiempo. Con motivo de la celebración en Argentina del Día del Niño, el presidente Carlos Menger. Oye, eso fue cuando. Carlos Menger era el presidente de Argentina. Oigan ustedes de cuándo estamos nosotros hablando del Día del Niño en Argentina. Esto es un internacional. En los suburbios bonaerense y se exhortó a los gobernantes de todo el mundo a responder a las necesidades de la niñez. Desde hace mucho tiempo que la preocupación de todos los hombres del mundo han sido los niños, dijo Menin, mientras distribuía millares de regados frente a las puertas de locales del gobernante partido peronista. El presidente que se encuentra en campaña electoral para las parlamentarias del próximo 3 de octubre dijo que hasta escuchar la radio, mirar la televisión o leer los diarios para constatar que los que más creen las desavenencias de los mayores y las guerras son los niños. No hay tiempo, siete, dieciséis minutos, variedad de camisas de uniformes a 24 pesos y faldas de caja 34. Solo en la supertienda Plaza Lama. Oye, parece que Plaza Lama era fija ahí. Oye, 24 pesos y la falda 34 pesos. Señores, estamos hablando de eso en los 90. Eso no, muchachos. Increíble. Y estamos viendo a Marino de Jesús, a Francis, a Javier y todos los que participaron ahí en Noti Tiempo. Vamos a escuchar otro titular donde está Marino y Darío Aracena. Otro más. Vamos a escuchar otra mano titular. Noti Tiempo, el gobernador del Banco Central declaró hoy que urge la necesidad de dar transparencia a los recursos que manejan las instituciones financieras en la República Dominicana. El doctor Mario Ritt Vittini se refirió de manera específica a aquellas instituciones que se encuentran con dificultades económicas y en procesos de liquidación. El funcionario declaró que el Banco Central adquirió los valores de los bancos que se encuentran en proceso judicial en los actuales momentos. Sostuvo que esos recursos fueron adquiridos por el Banco Central en valores en libros. Sin embargo, el doctor Mario Ritt Vittini precisó que los valores en libros contables en la mayoría de los casos difieren de su valor en el mercado. Noti Tiempo, 12, 10 minutos. Por cada 100 pesos que compres en útiles escolares, te regalamos un superbono escolar de 5 pesos sobre la supertienda Plaza Lama. Oh, wow, increíble. Esa voz de Darío Aracena, señores, señores, eran gente totalmente, gente con una voz que había que fajarse para tú hablar. Eso no era como yo estoy hablando. Yo me quedo abajo frente a eso. Esos son gente locutores de verdad, locutores de radio que fueron historia, que fueron gloria de la locución dominicana y hablar con precisión. Ya tú sabes, mantenerse así palabra, 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 palabra y te daban menos segundos para tú decir las noticias. Eso no era una, eso no era, eso no era, tú sentaste a leer y que tú te trabes, no, tú tenías que hablar claramente. No, no era, eso no era para, eso no es para todo el mundo. Por eso es que yo digo que la locución es algo para todo el que quiera ser locutor, tiene que aprender a ser locutor, aprender a hablar frente al micrófono, porque realmente no es un asunto de tú decir yo tengo el carnet para ser locutor y yo me voy a poner a estar hablando como muchos están hablando hoy en día, usando lenguajes rarísimos. No, tú sabes expresarse y eso noticiero, notitiempo, déjame decirte que fue uno de los, de los, de los grandes, los noticieros que tuvo competencia. Los otros noticieros fue Radio Miniformando y luego también vino Cadena de Noticias y luego vinieron Noticiero Popular, que fue un, ya tú sabes que eso era un toque de queda. Entre las cinco y las ocho de la mañana, eso era un toque de queda en las radios de AM. Bueno, los tiempos cambian. Yo llegué a escuchar ya en los últimos años de Notitiempo por Sol 106.5 que lo daban al mediodía, los sábados, los fines de semana y los sábados lo daban al mediodía cuando no pasaban programas. O sea, llegué a escucharlo y también llegué a escuchar también Radio Cadena Comercial, donde ellos tenían Cuba en República Dominicana, una cosa así, un programa musical. Pero este, este noticiero es un noticiero muy recordado y uno de los más antiguos. Es una lástima que ya no existe ese noticiario diciendo porque el argumento que utilizó el señor Espaillat se debe de que supuestamente a los modernismos, a que no tenía sentido mantener. Son decisiones que a veces toman, imagínate, qué podemos nosotros hacer, son decisiones que ellos, que me da mucha pena que hayan decidido, quizás porque se dejó, porque fíjate bien, fue el 23 de diciembre del 1959 y se identificó como la voz del pueblo. Es duro, wow, es duro. Fue en el 2014, eso fue en, fue en el 2014, por ahí como para el 28, de 28, 30 de junio de 2014. No recuerdo qué día, pero sé que esa fue la última vez que se escuchó Notitiempo. Debe ser muy duro, especialmente para las personas que llevan años viviendo, que vivieron esa época, ya no escuchar esas voces. Hay muchos de esos locutores que ya no están con nosotros, también, y también hay otra cosa que sucede también, que ya este noticiero no existe. No solamente este, ya también Radio Mil informando y Noticiario Popular y Cadena de Noticias tampoco existen. Creo que de todo ello el que sobrevivió fue Cadena de Noticias. Cadena de Noticias se convirtió ya en un canal de televisión, en una emisora de radio ya más compleja. El noticiero Popular y Radio Mil informando siguieron, pero ya fueron descontinuados. Sin más, no recuerdo que creo que fue ahora, en febrero de este año. Hasta este año se estaba, se estaba todavía emitiendo dichos programas noticiosos que tuvieron la desgraciada, no voy a decir la casualidad, de que RCC Media, de ser parte de RCC Media. Lo irónico de todo esto es que aunque sacaron a este programa de noticia, resulta que ahora en todas las emisoras de RCC Media dan avance de noticia. Entonces, entonces antes te decía, ok, ahora mismo vamos a escuchar un avance de noticia de RCC Media. Entonces, no entiendo. Eliminaron a NotiTiempo y ahora están dando avance de noticia a través de RCC Media. Y por supuesto, los que no saben lo que significa RCC Media, RCC significa Radio Cadena Comercial. Esos son los dueños de Radio Comercial y a ustedes los de Radio Comercial son los dueños también de las emisoras de Sol 106.5 y también la del Cibao 92.1, 94.7, 103.3, 88.5 y la 1010 AM en Santo Domingo. Así como también son los dueños de las otras emisoras que ya les mencioné, como La Bacana y así sucesivamente. Ellos tienen una cantidad de estaciones de radio en todo el país. Así que es muy impresionante estas voces. Este es un video, una video reacción de una serie de varios videos que voy a hacer con respecto a la radio dominicana, especialmente los noticieros radiales. En esta ocasión se lo dedicamos a NotiTiempo. Ya después vamos a hacer una video reacción a los otros noticieros radiales como lo son Radio Mir informando y Noticiero Popular y Cadena de Noticias. Así que si te gustó este video, te recomiendo que visites la página original de este video, a la del señor Marino de Jesús Hijo. Marino de Jesús Hijo, que yo creo que debe ser el hijo de Marino de Jesús Padre, que es el que aparece aquí en la foto. Así que nos veremos en el siguiente video y espero que hayan disfrutado de este recorrido al pasado de la radio de la República Dominicana.